Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la primera misión del año 2014 aquí en la Sergio Informa TV. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Camila? Este es un espacio para que todos ustedes que hacen parte de la comunidad sergista se enteren de los acontecimientos de nuestra institución. Vamos con los titulares. Con la visita de Álvaro Uribe, la Sergio inició ciclo de debates de candidatos a la Cámara, Senado y Presidencia. El experto en cerebros creativos Rex Young visitó la Sergio en el tercer Key Research, realizado por la Dirección de Investigación e Innovación. Debate con los candidatos por la Cámara de Bogotá, realizado por la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Bienestar VideoPlay, el nuevo espacio para los sergistas. La Sergio Informa presente en la visita de la Copa Mundo en Bogotá. Camila, se realizó el Key Research 2014 aquí en la universidad con el tema base de la creatividad. Claro que sí, Sergio. Además, la Sergio Informa TV tuvo la oportunidad de hablar con el conferencista principal, Rex Young. La creatividad se tomó la Sergio. La tercera edición del Key Research contó con la presencia del experto en neurociencia, Rex Young, quien habló de la importancia de la creatividad en el salón de clases. Pienso que dar muchas ideas es importante para los estudiantes, no quedarse solo con una idea. Hay que jugar con los pensamientos en el salón y asimismo persistir, no rendirse con una idea rápidamente. Las nuevas tecnologías alejan a los estudiantes de los docentes. Es por esto que el doctor Young propone estimular a los alumnos a que creen mientras aprenden. El propósito es que nos convirtamos más en unos facilitadores en ese proceso, que nosotros podamos tener la oportunidad de sembrar en nuestros estudiantes la capacidad del asombro y la manera como ellos pueden generar desde sus propias capacidades y habilidades, estrategias para que el proceso de enseñanza sea mucho más enriquecedor. El objetivo es que el estudiante pueda disfrutar. Durante su conferencia, Rex Young enfatizó también la importancia de los espacios de diálogo que se abren en nuestra universidad. Estoy impresionado. Pienso que esto muestra cómo las universidades en Colombia están siendo creativas e innovadoras. Están invitando personajes de otros países para tener este tipo de conversaciones. A mí no me invitan a todas partes y que ya haya sido invitado dos veces en los últimos cuatro meses demuestra el deseo real de las universidades por avanzar y eso es algo único. Maestros y estudiantes, es hora de crear. Bueno, Sergio, el expresidente Álvaro Uribe vino a visitarnos a nuestra universidad. Cuéntenos en qué consiste esa visita. Camila, con él se abre el ciclo de debates que anteceden a las elecciones que vienen en Colombia. Con la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Sergio inició un ciclo de espacios democráticos donde los estudiantes conocieron las propuestas de los candidatos a la presidencia y Congreso de la República. El expresidente también manifestó la importancia de estos eventos en las instituciones universitarias. Hombre, esta es una universidad democrática donde prima la reflexión, se desconoce el insulto, eso es muy importante. El rector de la universidad, Rodrigo Noguera Calderón, manifestó su interés en que estos eventos son de provecho para los estudiantes. Creemos que nuestros alumnos deben conocer de boca de las personas que van a estar al frente de los destinos de la patria, la manera como se van a enfrentar los delicados problemas que nos plantea nuestra sociedad. En su intervención, el candidato a la presidencia por el partido Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, planteó su propuesta en cuatro elementos esenciales, educación básica, educación superior, calidad y dignidad del docente y emprendimiento. Asimismo, expresó la admiración que siente por los estudiantes de la universidad. Mi gran admiración y mi gran revelación han sido los estudiantes de la serie Ferboleo. Y eso muestra el nivel de la universidad, a dónde ha llegado en la formación y preparación de sus jóvenes. De esta forma, desde la academia se invita a toda la comunidad a tener un voto informado para las futuras elecciones que se desarrollarán en marzo. Los representantes de la Cámara por Bogotá estuvieron presentes aquí, en la universidad. Claro que sí, ellos hicieron parte del debate organizado por la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. El pasado martes, se llevó a cabo el debate entre los representantes de la Cámara para Bogotá, organizado por la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Los cuatro candidatos invitados de diferentes partidos políticos, trataron temas como la movilidad en Bogotá y la comunicación interinstitucional. En este contexto, la Escuela de Política y Relaciones Internacionales ha querido empezar a organizar una serie de eventos para escuchar a los distintos candidatos de los partidos. En esta ocasión estamos convocando a candidatos a la Cámara de Representantes para Bogotá. Nos acompañarán hoy representantes de la Alianza Verde, del Centro Democrático, del Partido Liberal, del Polo, de la Unión Patrótica, del Partido Conservador y del Partido Mira. Asimismo, los candidatos dieron a conocer la importancia de realizar este tipo de actividades en las universidades. Principalmente, un primer mensaje es pedirles que se involucren en la política. Estamos convencidos que la política se hace o se padece. Pues más que todo que esta generación es muy responsable de todo lo que está pasando y lo que va a pasar más adelante porque somos los que estamos eligiendo. ¿Qué es lo que buscamos en estos foros? Pues precisamente es comunicar por un lado nuestras propuestas a la comunidad y por otro lado nutrirnos de las inquietudes, de las preguntas y de las propuestas que ellos mismos hagan. Bueno, que necesitamos involucrarnos en la política, que necesitamos transformar desde las diferentes profesiones el actuar político. Nosotros agradecemos la invitación que nos ha extendido la Universidad Sergio Alboleda. Seguramente plantearemos algunos puntos de discusión. Este encuentro convocó a los estudiantes de la escuela quienes aceptaron la invitación y reconocieron la importancia de este tipo de espacios. Así lo comentó el representante estudiantil Andrés Villazón. El objetivo de realizar este debate entre candidatos a la Cámara por Bogotá fue siguiendo el hilo de una de mis propuestas durante campaña que era acercar a los estudiantes y a la Escuela de Política y Relaciones Internacionales a la conyuntura que vive el país. Con este evento, la Universidad Sergio Alboleda inicia actividades académicas durante el periodo de elecciones 2014. Bueno, Sergio, usted que tuvo la oportunidad de participar en el torneo FIFA 14, cuéntenos de su experiencia. No me fue muy bien, Camila, pero así se lanzó Bienestar Video Play, un nuevo servicio para todos los estudiantes. Veinte estudiantes sergistas tuvieron la oportunidad de disfrutar el primer torneo FIFA 14 para Play 3, a cargo de la Oficina de Bienestar Universitario. La idea es que tanto nuestra oficina de Bienestar Universitario del Centro de Idiomas como nuestra oficina central en la Torre F, estemos con horarios permanentes para que los estudiantes puedan ir no solamente a torneos, sino eventualmente durante tiempos, digamos cortos, a jugar con sus amigos. Cada uno de los partidos tuvo una duración de cuatro minutos y los torneos se jugaron por clubes. En esta ocasión, el mejor jugador fue premiado con el Balón Brazuca 2014. Me gustó que la universidad se interesara por nosotros, los que nos gustan los videojuegos y quisiera que se repitiera con otros juegos. Si estás interesado en aprovechar de esta manera tu tiempo libre, recuerda que debes acercarte a la Oficina de Bienestar Universitario. Hola sergistas, desde Bienestar Universitario los estamos invitando para que a partir de la otra semana se inscriban en Bienestar Universitario para que puedan estar en nuestros dos espacios, para que jueguen PlayStation 3 y Kinect próximamente. Sergio, el Trophy Tour Coca-Cola 2014 estuvo en Bogotá. Así es Camila. Y Andrea González, nuestra periodista, estuvo allá con la Copa del Mundo. La Sergio Informa TV estuvo presente en el Tour de la Copa Mundial de la FIFA. La Copa Mundial de la FIFA llegó al estadio El Campín, donde cientos de personas pudieron contemplarla durante dos días. A las afueras del recinto, los aficionados esperaron pacientemente para finalmente poder ingresar y llevarse una fotografía como recuerdo de este anhelado galardón. No, una experiencia muy linda, una oportunidad que pues no sé si se ha repetido otra vez y muy bacana, verdad. Agradecido con Coca-Cola y aproveché la oportunidad al máximo. El Tour de la Copa Mundo en su paso por la capital incluyó presentaciones de música y baile, tanto brasileña como colombiana, y un túnel del tiempo con diversas exhibiciones que deleitaron a los asistentes. El recibimiento de la Copa ha sido espectacular, aproximadamente han venido más de 20.000 personas en lo que ha sido entre las cosas de ayer y hoy, lo que vamos. Esperamos mucha más gente, la Copa simplemente es espectacular. El trofeo, hecho en oro sólido de 18 kilates y con un peso de 8 kilos, brilló bajo el cielo capitalino por cortesía de la marca Coca-Cola, con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014. Este año le ha tocado a Colombia ser uno de los 89 países elegidos que está visitando y ha visitado el trofeo, que arrancó el 12 de septiembre del año pasado en Río de Janeiro y que ha recorrido ya Centroamérica, el Caribe, Asia y está en Latinoamérica hace menos de un mes. La Copa viajó a Venezuela para así continuar su recorrido que ya completa seis meses alrededor del mundo. Para este 2014, la Sergio Informa TV trae una nueva sección. Camila, ¿por qué no nos cuenta de qué se trata? Claro que sí, Sergio. Se llama la Sergio ES y es un espacio para que los estudiantes de la universidad den su punto de vista acerca de diferentes temas. En este caso es primera semana de clases. Ya que es la primera semana de clases en la universidad, Sergio Alcoleda, el noticiero de la Sergio Informa TV, preguntó en la sección la Sergio ES acerca de la primera semana de clases. ¿Cómo les diría a los estudiantes? Veamos. Bueno, y me encuentro aquí con Karin Liviston. Karin, la Sergio ES, primera semana de clases. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, muy relajada, viendo muchas caras nuevas, ya que uno está terminando, todos los primeros paros que llegan, renovado de energía, nada, con toda, para sacarla del estadio este semestre. Bien, me ha ido bien, entrando a todas las materias, conociendo a los profesores, pero ha sido una buena semana. ¿Mucho trabajo? ¿Está conforme? Sí, estoy conforme, hasta ahora comenzando, pero ya con pocos trabajos. No, pues me ha ido bien, porque es fácil ubicar los salones y todo está muy bien organizado, lo único malo es que hay como mucha gente y el sitio es muy pequeño, pero el resto es súper bien. El noticiero ES, primera semana de clases. ¿Cómo le ha ido? La primera semana de clases yo creo que siempre es difícil para acomodarse a todos los cambios que hay, porque hay muchos cambios positivos en la universidad, nuevos espacios, nuevos profesores, nuevos compañeros y eso le sirve a uno para pasarla bien y poder así seguir durante todo el semestre. No, la universidad es súper chévere, he hecho muchos amigos, las clases son muy, son muy como muy participativas y he aprendido mucho, entonces pues no, nada, me encanta, me encanta. Uy, es fuerte porque pues no viene acostumbrado a la carga académica, pero muy buenos maestros, la inducción, buen ambiente. Bueno, yo creo que muy bien, un balance bastante positivo, como quiera que estamos estrenando estudio de radio, hacía bastante falta, tiene una capacidad para 10 estudiantes, tiene tecnología de punta, de última generación, entonces eso ha influido mucho para que los estudiantes se sientan cada vez más motivados, o sea, creo que la primera semana ha tenido un balance en radio muy, pero muy positivo. Bueno, hace una semana con mucho trabajo, hemos tenido mucho movimiento, buscando salones, conociendo a los nuevos estudiantes que han llegado al programa, ha sido fuerte, pero con mucho ánimo y mucho entusiasmo. Juan Carlos, un consejo para todos los estudiantes. Bueno, el consejo que yo siempre les doy, por favor no se dejen colgar, hagan sus trabajos a tiempo, no sean vagos. Hemos llegado al final de esta misión, aquí vamos a hacer mi informe a TV. Así es Camila, pero recuerden que seguimos en contacto y ustedes pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo electrónico prensa arroba usa punto edu punto co y seguirnos en la cuenta oficial de Twitter arroba la Sergio TV, porque en la Sergio, tú sí cuentas. Hasta luego.